Y vuelve, marejada, mi techiclayo Hermano, pídete la otra, que quiero contarte todo mi dolor A la mujer que me entregué toda mi vida y mi amor Y de mi lado para siempre se marchó A la mujer que me entregué toda mi vida y mi amor Y de mi lado para siempre se marchó Hermano, pídete la otra, que quiero contarte todo mi dolor A la mujer que me entregué toda mi vida y mi amor Y de mi lado para siempre se marchó A la mujer que me entregué toda mi vida y mi amor Y de mi lado para siempre se marchó Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Que no supo corresponder mi puro amor Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Por eso hermano, pídete una copa más Hermano, pídete la otra Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Que no supo corresponder mi puro amor Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer Por eso hermano, pídete una copa más Aparicio Palacios, pídete la otra